Hoy en día esto es lo que sucede. A mediodía, con el restaurante lleno, llegan fiscalizadores a pedirle su licencia. Primero, ¿por qué el Estado te tiene que pedir tu licencia? Cuando el Estado tiene esa información. Ya el TC ha dicho que el Estado no te puede pedir información. Luego vienen y te piden carnet de sanidad. Tampoco te pueden pedir carnet de sanidad. Porque ya el TC ha dicho que no se puede pedir carnet de sanidad. Porque los tiene el Estado. Porque los tiene el Estado. Y luego, cuando ya estás en problemas, vienen y te ponen a un costado y te dicen, ¿cómo podemos arreglar este tema?